Por mis negocios prohibidos y porque he tragado Y es que para este negocio el descanso será metado Hola, Juan, dale de primera Estoy oyendo rumores por ahí que según me andan buscando Por mis negocios prohibidos y porque soy muy tragado Y es que para este negocio tienes que ser aventado Estoy muy agradecido, también me siento orgulloso De ser parte del cartel más grande y más poderoso Juliakán estoy contigo, siempre lo digo gustoso Apreciado por el mayo, por el mocho, muy chapo Ahora el turometra lo quiere, como si fuera su hijo Cinco, siete, mi plebada, venga me listo el comando Hombre de aquí, con la muñeca y muñeco Hombre de muchos apodos, también de su cerebro Pero pa' que no se creen, al mí díganle primero Para la mafia, valor, al enemigo, balazos Pa' el cerebro es el negocio, pa' la mujer es mil brazos El costal pa' los billetes, columbia pa' el colbo blanco A ver, salvo por el mayo, por el mocho, muy chapo Ahora el turometra lo quiere, como si fuera su hijo Mi plebada, venga me listo el comando No, a la gente que hace, no es cita perro No, a la gente que hace, no es cita perro Si, edad